La recibe en el pecho Galeano, la pone en tierra, juega para abajo Galeano para Frede, descarga por atrás, tira para Roberto Bateón, todo sucede en el círculo central, Bateón que abre otra vez la cancha en la punta derecha, toca para Lionel Galeano, 0 a 0 está el partido en el templo. Lámparas bajo consumo Yarlux, más ahorro, más duración, más luz, visite Yarlux.com y conozca toda la gama bajo consumo Yarlux. Dormir tranquilo. Lámparas en la punta izquierda, llega la pelota para Guarparreira, Caño contra Albino, llegó el flaco, es gol de Independiente, ¿para dónde lo vire? Gol, gol para mí en contra, no sé si no pegó en Clemente Rodríguez, ¿eh? Gol de Independiente a los 22 minutos, hicieron lo que quisieron sobre la izquierda, es decir, sobre el sector derecho de la defensa de Boca Junior. Realmente hicieron lo que quisieron, se lo veníamos advirtiendo con Leto, lo veníamos viendo muy tranquilos por ese lado, apareció Osmar Ferreira, justamente Osmar Ferreira. En el minuto 22, una defensa que fracasó con Albín y con Schiavi y que se quedó estática posteriormente. Gana Independiente el partido por un tanto contra cero, hasta un caño en la jugada que terminó siendo lujosa. Independiente le está ganando en el templo a Boca por un gol contra cero. Cuando el cronómetro marca 22 minutos de la primera parte, apareció también Rosales en la jugada, jugada rarísima, ¿no? La verdad que lo que le hicieron a Boca fue una humillación sobre ese lateral. Perdemos 1 a 0. Lo que te venía diciendo, Walter, ¿no? El lío lo tiene Boca por aquel sector. Albín se come el caño, Schiavi no llega, toda la jugada Omar Ferreira. Independiente creo que pega la pelota en Rosales cuando la tira hacia atrás entre tres jugadores de Boca y entra despacito. Por ahí tenía abrió Boca, lo veníamos anunciando y por ahí llegó el gol. Lo engancharon justo, cayó bien y le quedó para Osmar Ferreira, sacó a los apurones. Esto se capturó para Boca el jugador Somoza. Somoza la frenó, va al fondo, metió el centro, viene el centro, Silva, antes que Silva. Cortan de cabeza por parte de Velázquez, pega Clemente la pelota. Clemente la abrió para Sánchez-Emiño, no tiene marca. Y en el centro de Sánchez-Emiño, ahí está, va a gool. ¡Gol! 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 ¡De Boca enorme! ¡El centro de Sánchez-Emiño fue enorme! ¡Y el cabezazo del tanque fue terrible! ¡Le rompió el arco para empatar el juego en el minuto 27! ¡Boca 1! ¡Independiente 1! ¡El tanque Silva! ¡Argentina tiene 40 millones 117.096 habitantes! ¡Y en este momento apenas 18.074.800 están gritando el gol de Boca! ¡Qué bajón, loco! ¡No somos la mitad más uno! ¡Apenas somos el 46,8 del país! ¡Qué mal calculó Don Alberto J. Armando! ¡Qué gol! Momentáneamente escapa del futbolista Rivero. No lo faulies ahí. Bien, Rivero quito. De manera higiénica esa pelota. Aunque cayó al hombre de Independiente y quedó sentido a ese jugador. ¡Hay que recuperarlo, Walter! Por eso hay que parar Traizer. Traizer, recuperador de vehículos robados. ¡Son rechazas como puede ahora el futbolista Rivero! Quedó la pelota para Julián Velázquez, que adelantó hasta la mitad de la cancha. La soltó para Frede. ¡Lo anticipó y la ganó Sánchez-Emiño! ¡Ataca a Boca, mi patria, mi bandera, mi religión! 52 estrellas, Sánchez-Emiño al arco. ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca! ¡Un minuto del segundo tiempo! ¡Zapatazo! ¡De Sánchez-Emiño de afuera la clavo abajo! ¡Contra el caño de la mano derecha! ¡Boca, dos! ¡Independiente, uno! ¡Todos los monos locos! ¡Troscos, tronos, chorros, tronos, bronchos! ¡Gol! ¡Gol con cada, ron con Parrani! ¡Todo con más! ¡Pacharnazo, Tolo! ¡Los ojos rafas! ¡Jorazalo! ¡Docofando! ¡Ronco, monólogo doloroso! ¡Yo jocoso! ¡Gol! ¡Polvo gozoso! ¡Stop! ¡Gol y el margen de la gente! ¡Gol! ¡Gol!